saludos amigos independientemente de cuáles sean tus creencias definitivamente un día como hoy a nivel mundial es un día muy especial sobre todo es un día en donde la energía de la bondad del amor de la unión está muy presente en todas partes y mi mensaje básicamente es que esa energía esté tan bien presente en tu vida y junto a tus seres queridos hoy es un día para honrar estos buenos recuerdos que tenemos que nos han llevado hasta acá es un día para honrar la esperanza que tenemos en un futuro mejor, honrar la compañía incluso la compañía con nosotros mismos y es un día que definitivamente no pasa desapercibido y que de alguna forma siempre resulta especial con el tanto de los días y bien quererse y estar presente es algo de todos los días hoy es un día significativamente especial para ejercer ese derecho feliz navidad y que lo pases súper bien y todo lo que deseas se cumpla